Mi nombre es Josué Ayala, tengo 23 años y pronto me graduaré de Ingeniero Mecánico. Ser parte del programa Becas al Talento de Fundación Poma me ha ayudado a crecer personal y profesionalmente y me ha dado las oportunidades de alcanzar mis sueños. Actualmente estudio un posgrado en geotermia y trabajo en una empresa donde me dan las oportunidades de seguir creciendo. Cuando veo hacia atrás me siento muy orgulloso de haberme esforzado al máximo y cumplir mis sueños. Postúlate a Becas al Talento e inicia la aventura de salir adelante.